El secretario del Sindicato de Trabajadores de Inao para el Interior del País se reunió con trabajadores del organismo en Artigas, además de autoridades departamentales. Según Gonzalo Acuña hay cosas para corregir en cuanto a hogares abiertos, muchos de los cuales no están preparados para atender a jóvenes con causas judiciales. Nosotros estamos participando una vez más de lo que es una recorrida por los servicios, hablando con los trabajadores, y a su vez participamos en el día de ayer de una instancia de discusión de la readecuación institucional que se viene planteando a nivel nacional con representantes de la administración. Nos parece importante que los trabajadores tengan un espacio en el cual poder plantear sus inquietudes, sus demandas y a su vez las debilidades y las fortalezas del departamento y que sirvan de insumo para la discusión general que se viene dando a nivel nacional, nos parece sustantivo. Y en ese sentido saludamos de muy buena manera el hecho de que haya representantes de la administración discutiendo con los trabajadores. Por otro lado también estuvimos reunidos a nivel sindical con algunos compañeros de la mesa departamental y también estuvimos una instancia con las autoridades del departamento, que nos parece importante aproximarnos y hoy seguiremos en el correr del día recorriendo los demás servicios que nos faltaron ayer. ¿Cómo encontraron la situación de Inao en Artigas? Nosotros creemos que hay una situación en general que posiciona positivamente al departamento, hay un vínculo positivo con la dirección departamental, entendemos que sí hay cosas para corregir, hay situaciones, bueno, tenemos el mismo problema que hay en todo el país, tenemos una situación que justamente también es un tema de lo que estamos tratando de armar un espacio de discusión con los directores departamentales de la región que tiene que ver con los hogares abiertos. Eso es un tema que nos preocupa y nos preocupa de sobremanera porque lamentablemente hoy por hoy el perfil de los chiquilines no ayuda o no contribuye a trabajar de la mejor manera y derivan a hogares que no están preparados para recibir a chiquilines que tienen problemas de adicción, problemas psiquiátricos y a su vez mezclados con infractores. Entonces se hace muy difícil para los trabajadores que no están capacitados en esas áreas poder trabajar con ese tipo de chiquilines porque tengamos en claro, siempre lo hemos dicho, el perfil viejo y querido de Amparo ya no existe más, es decir, aquel chiquilín abandonado por la familia, en este caso ya no hay más y los trabajadores están desbordados por un lado, hay un desgaste muy importante y en ese sentido entendemos que se debe dar una discusión a fondo porque uno de los problemas centrales que tiene el INAU es trabajar sobre la emergencia. Nosotros decimos, bueno, trabajemos sobre la emergencia pero paralelamente generemos espacios de discusión para ir a fondo en temas centrales y este es uno de los temas centrales, es un problema que tiene Artigas pero es un problema que tiene la región y varios departamentos del resto del país. Entonces, en ese sentido hay que dar una discusión, qué perfil de chiquilines vamos a meter en los hogares abiertos, regionalizar el funcionamiento de los servicios, es decir, nosotros estamos planteando, por ejemplo, que debería haber en Salto un regional o para cautelares o para chiquilines de Amparo.